Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Leodian. Mucho saludarlo. Fíjese que referente a esa tarea, no encontré lo referente a lo del parábola del árbol. Y, para serles sinceros, tampoco encontré una parte de la pregunta número 7. Es referente al... ¿A las derivadas? Sí, pero sí, son las derivadas, licenciado. ¿Y derivadas? Sí, las derivadas. Ese concepto lo estoy buscando en Google, en unos libros de derecho constitucional. Pues, soy franco, no lo encontré. Muy bien. Pero sí estuvo en las clases que hemos tenido hasta este momento. Licenciado, de hecho, yo le escribí el día de ayer porque, lastimosamente, el día miércoles, yo tuve mucho problema con mi internet. Y yo recuerdo que la primera ocasión nosotros le hicimos la solicitud si fuera posible de haber grabado las clases. Y, pues, yo le pedí a usted, si fuera posible y existiera la posibilidad, si nos pudiera o me pudiera enviar el link para poder volver a ver esa clase de nuevo, si fuera posible. Perdón. Muy bien. Vamos a tratar de habilitarla porque la última sesión sí la grabamos, la anterior no la grabamos. Sí, yo me recuerdo la del día miércoles, licenciado Cabal, fue la última sesión. Ajá, pero esa es la última, sí se la voy a compartir en un ratito. Ahora, la anterior sí no la grabamos. Pero en esta última sesión hablamos precisamente del tema de la parábola del árbol. Entonces, eso fue lo que me pedió, licenciado. Así es, perdón. Entonces, cuando... Perfecto, yo se las comparto en un ratito, cuando terminamos el latínse, para no desviarme la atención. Sí, Karin, por favor, la escucho. Buenos días. Gracias. Gracias. Yo también iba a comentar, por ejemplo, yo no he mandado la tarea, pero es lo que es lo que es lo que es lo que es. Y la diferencia entre elementos constitutivos y el rato, estuve buscando, pero igual no. Igual consulté a algún compañero que sí sabía algo, ¿verdad? Para ver dónde podía averiguar, pero no. Entonces, no sé si lo puedo terminar y mandarlo, pero solo es eso lo que me falta. Gracias. Muy bien. Sí, para mí que vuelvan a ver la clase, porque como, o sea, ya lo vimos, yo lo que les estoy dando son contenidos de clase directamente. Entonces, sí, necesito pues que en la medida de lo posible estén presentes ustedes en las clases virtuales, porque aquí es donde estamos viendo la mayor parte del contenido. Entonces, muchas de estas cuestiones que tenemos acá las vamos a encontrar en muchos de los libros, en mucha historia, en revistas académicas o revistas científicas. Entonces, yo trato de darle los extractos para que ustedes tengan pues una versión más simplificada de todo este contenido. Entonces, pues básicamente lo que esas preguntas eran una especie como de comprobación de lo que hemos ido viendo en clases. Que si, por ejemplo, de ahí hubiera sacado yo el examen ahorita de este parcial, pues tal vez a más de alguno le hubiera afectado de gran sobremanera. Pues por no haber estado presentes en las clases, ¿verdad? Entonces, eso les pediría yo que en la medida de lo posible pues podamos estar en las clases. Y igual, si quieren ustedes me recuerdan siempre al principio de la clase que grabemos la sesión para que yo se las pueda compartir en la siguiente sesión o posteriormente cuando ya se hayan generado estas. De hecho, ahorita pues voy a empezar a grabar esta sesión también para que ya la vayamos teniendo, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra pregunta previa que iniciemos. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. También esto es en base a las diapositivas que usted nos compartió en el Classroom. También sería el resumen de la clase que nos estaba dando para los compañeros también que estaban preguntando, ¿verdad? Creo que ahí está la mayoría de respuestas de las ocho preguntas que estaban en el ejercicio. Así es. Así es, Don Marco. Muchas gracias ahí por la observación. Bueno, pues como les digo, en efecto, tenemos que tratar de ser en un momento dado pues más diligentes o más perpicaces nosotros directamente con los contenidos porque digamos que estas diapositivas que se están utilizando, se les han compartido, están en la plataforma de Google Classroom para que ustedes las puedan consultar. Ya si no las consultan, pues, o sea, ya no puedo obligarlos yo a que lo hagan, ¿verdad? O sea, ya es cada estudiante el que va a tener el deseo de aprender o de buscar la información, pues, que se les ha compartido. Entonces, pues, como les digo, ya es cuestión del que quiera aprender, del que quiera dar su mía extra y busque también información en otros lugares respecto de lo que hemos visto para ir complementando. Bueno, ya que en algún momento dado, pues, los docentes somos los facilitadores de la información, sin embargo, pues, son ustedes los que tienen que ir desencudriñando y conociendo, pues, los diferentes aspectos. Por ejemplo, algo tan sencillo, si yo les preguntara ahorita, ¿ya leyeron todo la Constitución Política de la República de Guatemala? O sea, ¿cuántos me dirían si ya la he leído? Bueno. Por lo menos, por mi parte completa, no, pero sí he estado leyendo los primeros artículos, pues, recientemente del primero al 30 y tuvimos una tarea en otro curso del 203 en adelante. En su totalidad, no, pero sí, por lo menos he tratado de estar leyendo artículo por artículo. Perfecto. Porque les hago estas preguntas solo para que ustedes vayan dimensionando cómo es el involucramiento que ustedes van teniendo conforme a los diferentes instrumentos legales en que vamos a ir conociendo. Entonces, lo recomendable es, pues, que ustedes ya empiecen a leer la Constitución, que se puedan enterar que lo que de ella existe, ¿verdad? Porque nosotros vamos a ser los conocedores del derecho, lo que los vamos a ir aplicando en cada caso concreto, y tenemos esa doble obligación, pues, de conocer nuestra, primero, nuestra Constitución, que es el, la herramienta fundamental de todo el ordenamiento jurídico guatemalteco. Pues, pues, ya más adelante vamos a ir viendo, veamos las definiciones y todo ese aspecto. Pero sí, ¿se recuerdan ustedes el principio que dice que nadie puede alegar ignorancia ante la ley? Y en este caso, pues, está todo el pueblo de Guatemala y estamos nosotros que tenemos ese plus extra, que somos los estudiantes de derecho, que somos los que vamos a aplicar posteriormente este conocimiento de la legislación guatemalteca. Entonces, pues, sí tenemos la necesidad de poder comprender cuántos artículos tiene la Constitución, cuántas disposiciones transitorias salen, cuáles son las formas en que se divide la Constitución, qué tipo de Constitución política tenemos, para poder hacer alguna defensa efectiva, pues, de nuestros derechos o de los derechos de las personas que estén, en este caso, pues, a nuestro alrededor. Entonces, pues, sí, ahí sí que hay recomendación para el que la quiera tomar, de que empiecen a conocer un poco más acerca de la Constitución política de la República de Guatemala. Entonces, la actividad que habíamos indicado, pues, para los que estén sumándose por primera vez, pues, básicamente era responder estas, esas ocho preguntas sobre lo que habíamos ido viendo del derecho constitucional. Y, pues, ahora ya para entrar en materia de lo que vamos a trabajar hoy, vamos a hablar un poco de lo que son las características del derecho constitucional. Entonces, cómo es que este se va formando, cómo es que se va dando toda esta interrelación del derecho constitucional. Y, pues, yo creo que primero tenemos que recordar, ya en suma, qué es lo que significaba el derecho constitucional. Yo creo que todos, con las definiciones que vimos, ya tenemos esa capacidad para poder dar una definición propia de lo que es derecho constitucional. Entonces, ahí sí que podemos decir que en suma es la ciencia jurídica que tiene por objeto el estudio, por ejemplo, de los límites al ejercicio del poder delegado. Entonces, podemos sumar acá la inclusión de los valores éticos, la inclusión de los valores políticos, en este caso en la organización, y en el funcionamiento del Estado, porque estos al final van a orientar el ejercicio de la función pública, el logro y los fines de la fundación del Estado, también la instrumentalización y los límites, así como los valores que tiene la Constitución, que en este caso está dotada de una superioridad, porque va a reconocer en este caso lo que son los derechos fundamentales, también los va a dotar, en este caso, de medios eficaces para poder protegerlos y también para efectuar una especie de reparación. Entonces, pues, en su afán de poder conocer esa normatividad que va a regular lo que es el Estado y todo cuanto a este concierne, básicamente el derecho constitucional va a servir para poder comprender a cabalidad lo que son las instituciones jurídicas, porque está obligado a poder estudiar esos fenómenos políticos y sociales, económicos y culturales que se han generado a través de la interrelación que han tenido los hombres, en este caso, pues, con el propósito de poder aprobar las leyes y poder designar a las propias autoridades que van a convenir a las respectivas sociedades estatales. Entonces, con esto creo que dejamos ya por un lado lo que son las definiciones de la Constitución y, pues, vamos a ir viendo esos caracteres o esas características que tiene, en este caso, el derecho constitucional. De esa cuenta, pues, vamos a encontrar, entre otros aspectos, que va a ser un derecho dual, también va a ser un derecho público, va a ser un derecho fundamental, va a ser un derecho con vocación principista y también va a ser un derecho con un interés pedagógico. ¿Pero a qué se refiere cada uno de estos? Si lo vemos desde el punto de vista de que es un derecho dual, podemos nosotros comprender que, básicamente, el derecho constitucional está dotado de un conjunto de rasgos, también de cualidades, digamos, en este caso, particulares, que le van a otorgar ese perfil propio, que, dicho de otra forma, lo va a distinguir de sus diferentes disciplinas o de sus disciplinas afines. Esto puede ser, por ejemplo, por su modo de ser o por el modo en que se traten los asuntos que conciernen, en este caso, a la dinámica estatal. Entonces, si lo examinamos con más detenimiento, todo ese tipo de características, vamos a poder afirmar nosotros que, en ese sentido, el derecho constitucional va a estar primado de esas características que estamos viendo en la pantalla, o sea, dual, que es público, que es fundamental, que tiene esa vocación principista y que también tiene un interés pedagógico. De esa manera, pues, si nos referimos a que es un derecho dual, vamos a analizar el derecho constitucional desde la perspectiva que es dual, porque tiene dos facetas. ¿Cuáles son esas dos facetas? Primero, estamos hablando de la faceta jurídica. Y segundo, estamos hablando nosotros de la faceta política. Bueno, al ver el tema de la juridicidad, esta le viene de su dedicación al estudio, en este caso, de la legislación, al estudio también de la doctrina y también de la jurisprudencia constitucional. ¿Alguien está familiarizado con el tema de legislación, doctrina y jurisprudencia constitucional? ¿O tienen claro a qué se refieren esos aspectos? Sí, licenciado, está claro. Sí, muy bien. ¿Para usted qué es la jurisprudencia constitucional, compañero? Bueno, la jurisprudencia constitucional habla sobre poder crear derecho, básicamente, desde un ámbito, ¿cómo explicarlo? La jurisprudencia constitucional son las leyes que al fin y al cabo se van a crear por parte del Estado para ir formando nuevos derechos, siendo yo para el pueblo. ¿Alguien más que nos quiera apoyar para tener una noción de a qué nos referimos cuando hablamos de jurisprudencia constitucional? ¿Sharon, creo que se puso la mano por ahí? Licenciado. Solo vamos a dar la palabra a Sharon y luego a don Carlos, y luego Jeremías. Bueno, licenciado, yo concluyendo con la jurisprudencia constitucional, son las leyes que rigen un país, que no se pueden aplicar a otros, sin embargo, solo a un país. Miren, don Carlos, por favor, lo escucho. Ok, para mí la jurisprudencia constitucional serían los fallos emitidos por los magistrados o los de sala. Tengo entendido que cinco fallos ya hace jurisprudencia constitucional, licenciado. Ese sería mi punto de vista. Gracias, Carlos. Don Jeremías. Por favor. Buenas tardes, licenciado. Sí, yo digo que la jurisprudencia para mí es lo que determinan los magistrados en la Corte de Constitucionalidad, conforme a lo que determine determinado proceso que le llegue a sus manos, porque ellos son los que ven todo lo que se refiere a lo que es inconstitucional y lo que ellos determinen que haya un procedente, que llamo yo jurisprudencia, lo que ellos ya hayan dictaminado. No sé si estaría mal, licenciado. Vamos a escuchar a don Edgar y ya les doy otra perspectiva. Por favor, don Edgar, Edgar Morales. Buenas tardes, Vic. Se podría decirle que son tal vez las sentencias que dan los, los, el, el miembro del, o sea, como el grupo de, del Poder Judicial, licenciado. Muy bien, pues les agradezco a todos los, sí, 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 compañero. La jurisprudencia constitucional se refiere a cuando los magistrados revisan lo que ya se ha hecho anteriormente en ciertos casos y a partir de eso que ya se ha realizado ellos crean un nuevo derecho. Muy bien, muchas gracias. En efecto, pues lo que va a buscar la jurisprudencia es crear una nueva forma de aplicar un criterio. En este caso, pues van a ser esos fallos que son emitidos por los magistrados que van a resolver un caso concreto. Sin embargo, muchas veces un mismo caso se puede resolver de una o dos o varias maneras distintas. Entonces lo que va a hacer la jurisprudencia es acumular esos fallos, valga la redundancia, fallos jurisprudenciales que van a ir marcando la tendencia de cuál va a ser la forma en que debe de interpretarse cierta norma, cierto artículo constitucional, por ejemplo, y que ese va a ser el punto de partida para que se pueda aplicar el derecho en algún momento determinado. Por ejemplo, pensemos en el derecho laboral, que es uno de los temas que más se da de esta situación. Por ejemplo, el caso de las reinstalaciones. Por ejemplo, se utiliza mucha jurisprudencia donde, por ejemplo, si no pasa de seis meses, no se le otorga esa protección. O, por ejemplo, que exista otro punto de vista donde diga que es un nuevo trabajador de confianza. Anteriormente existían fallos jurisprudenciales que decían que no existía un trabajador de confianza en la institución, mientras que ahora con la nueva Corte de Constitucionalidad han variado ese concepto y están colocando nueva jurisprudencia indicando de que ahora sí puede ser tomado en este caso como una persona de confianza y de libre remoción. Solo por decirle alguno de los tantos ejemplos, que básicamente al tener esos cinco fallos con testes nos van a orientar a nosotros sobre la forma en que se puede resolver determinada situación. Igual, por ejemplo, si hablábamos del tema de daños y perjuicios o el pago de las costas judiciales, muchas veces la Corte se separa de su función o toma el concepto de que el Estado litiga de buena fe y por esa situación es que no otorga el pago de las costas judiciales cuando es solicitada por la parte actora. Entonces, al ir acumulando esos diferentes fallos constitucionales, nosotros los vamos a utilizar dentro, por ejemplo, de nuestros memoriales, ya sea en lo civil, en lo penal, en lo administrativo, etcétera, para poder invocar a que se respete cierto derecho que se haga valer, en este caso, pues a favor de nuestro cliente, en este caso también a favor de buscar la justicia, de la equidad, y de esa cuenta, pues es que se van a ir aplicando esos fallos, que para que sienten jurisprudencia deben existir por lo menos cinco fallos contestes sobre ese mismo asunto. Entonces, pues sí me gusta que ustedes puedan estar enterados básicamente de qué es esto para que no solo hablemos de características, de que al final nos quedemos en las mismas, porque al final en los privados o en nuestra vida diaria nos va a tocar todo ese tipo de situación. Entonces, pues, quisiera pues con eso que les haya quedado claro qué es el tema de jurisprudencia constitucional y tal vez ya es más fácil poder comprender qué es la legislación, qué es la doctrina y qué es la jurisprudencia constitucional. Entonces, para ustedes, ¿qué es la doctrina? ¿Vicenciado? Sí, por favor, le escucho. Es una fuente indirecta del derecho, compuesta por las opiniones formuladas por los juristas. Muy bien, gracias, Leonel. ¿Alguien más que me quiera apoyar? Sí, yo pienso que son los estudios que hacen los conocedores de la materia del derecho y que en un momento dado ellos emiten sus... No se va a que se le cortó a don Ariel ahí la comunicación. Don Juan Carlos, por favor. Sí, por favor. Y no se le escucha el audio, don Juan Carlos. Tal vez lo habilita su micrófono. Mientras lo hagan, don Juan Carlos, de terminar ahí el tema de su audio, vamos a escuchar a don César y luego a don Jesús. Buenas noches, licenciado. Yo entiendo que la doctrina en sí tal vez son un conjunto de ideas o características de principios y valores jurídicos en sí. Muy bien, muchas gracias. Y don Jesús Alberto. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Todavía soy joven, licenciado. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Ajá, disculpe. ¿Es un conjunto de opiniones o criterios sustentados por los juristas, licenciado? Muy bien. ¿Y qué sería jurista para usted, don Jesús? Ah, son aquellas personas que estudian en el derecho. Muy bien, muchas gracias. Y don Gabriel creo que me levantó la mano por ahí y después don Juan Carlos. Sí, opino que en este caso la doctrina sería como todo aquello que está aceptado por quienes son los estudiantes de la ley o bien por quienes la regulan en cualquiera de los dos casos. Muy bien. Gracias, don Gabriel. Ahora sí la escuchamos, don Juan Carlos. No tiene audio, don Juan Carlos, lastimosamente, pero creo que me escribió por acá, ¿verdad? Entonces, dice que es materia o ciencia que se enseña. Elizabeth, pues, dice que es el conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos. Eric Barrios, una norma para la interpretación de ley. Milton Noel, dicho de un testigo que declara lo mismo que ha declarado otro. Ahí creo que no. Heidi, en la interpretación de la ley sometida a su jurisdicción, dice. Y, bueno, regresando, pues, ya al tema propiamente de, aquí nos escribió Catherine también, vamos a leer la de Catherine. Forman todos los principios, enseñanzas o instrucciones que se consideran válidas y aplicaciones. Otra nos dice que es el conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos del derecho que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aún no legisladas. Muy bien. En efecto, pues, básicamente eso es lo que busca la doctrina o esos estudios doctrinarios. Tener una visión más filosófica, más científica acerca de un tema o hecho concreto. En este caso, pues, los magisteres, los doctores en derecho, por ejemplo, emiten todo este tipo de pronunciamiento que nos va permitiendo a nosotros tener una interpretación más extensiva acerca de ciertos, de ciertos puntos. En este caso, pues, vamos a tener definiciones que se denominan doctrinarias porque, o sea, estamos utilizando una doctrina que nos va a nosotros dando un ejemplo o una mejor interpretación acerca de determinados conceptos o de determinadas definiciones. Entonces, pues, básicamente se va formando a través de la experiencia, a través de la historia para poder llegar a un nuevo concepto. En este caso, pues, va a tener ese dogma o esa característica que va a estar investido, básicamente, de aspectos científicos. Por ejemplo, yo para poder tomar una definición, crear una definición de derecho constitucional, se dieron cuenta ustedes que yo les compartí, por ejemplo, ocho definiciones distintas. Entonces, son ocho tratadistas que tienen una concepción acerca del derecho constitucional. Y de esa misma forma, entonces, yo voy a tener la capacidad de poder crear mi propia definición de derecho constitucional porque estoy tomando los diferentes elementos de los diferentes tratadistas que me dan a mí esa pauta, que si estoy en la ruta correcta y poder crear yo mi propia interpretación. Entonces, pues, de esa manera podemos entender nosotros lo que es esa palabra, la juricidad, porque, o sea, deviene entonces de esa dedicación, de la interpretación, de la legislación, de la doctrina y también esa jurisprudencia constitucional. Entonces, si regresamos a hablar del tema de este derecho dual, básicamente, esa labor lo va a vincular con lo que son las ciencias jurídicas fundamentales, como en este caso puede ser la dogmática jurídica, la sociología del derecho y la historia del derecho. También le podríamos acá asociar la filosofía del derecho y también el derecho comparado. Entonces, estas son básicamente las que se sirve para poder garantizar ese reconocimiento en cuanto a su objeto de estudio. En cambio, si lo vemos desde el punto de vista o esa peculiaridad política que tiene, pues, básicamente, podemos decir que esto se va a derivar del afán que impulsa, en este caso, al derecho constitucional para poder conocer los medios fácticos que sean, digamos, más adecuados o que puedan asegurar el logro de la gobernabilidad, en este caso, del Estado, así como también lo que sería la instauración de un sistema de leyes, así como en las autoridades, cuyo caso o cuya acción, en este caso, va a ser una acción organizada que va a ser capaz de poder fomentar lo que son la paz, la seguridad y el desarrollo integral de la comunidad nacional. Entonces, en esa vertiente es que el derecho constitucional se le considera que es un derecho dual, tanto desde el punto de vista jurídico como tanto desde el punto de vista político. Además, pues, decimos también que es un derecho público. Yo creo que ya en clases anteriores empezamos a ver algunas de esas características, pero ya viéndolo más de fondo, pues, el derecho constitucional se considera que es un derecho público porque, en este caso, va a estudiar las normas que van a regir los asuntos de interés general, los cuales, pues, se han derivado, primero que nada, de las costumbres, de las necesidades de un intercambio, de las condiciones económicas colectivas, podría ser también la religiosidad, la moral, etcétera. Entonces, pues, se considera que es público porque las normas que va a estudiar van a regir, en este caso, lo que son las relaciones que le van a vincular a los particulares, en este caso, pues, con el Estado, en aplicación de una denominada justicia distributiva. Y también se dice que es público, finalmente, porque tratándose de colisiones entre una norma de carácter constitucional y una norma de carácter ordinaria, ¿cuál creen ustedes que está arriba? ¿La ordinaria o la constitucional? ¿O estarán a la par? ¿La constitucional? ¿La constitucional? ¿La constitucional? ¿La constitucional? ¿La constitucional? Muy bien. Entonces, si tenemos clara esa parte que no, o sea, se va a tratar de que no colisionen, sino que exista un orden, un estatus quo, en el cual, pues, o sea, la constitución o las normas constitucionales van a estar acá y las normas de menor rango van a estar acá abajo, en la denominada pirámide de Kelsen. Entonces, pues, acá, entre una norma constitucional y una norma ordinaria va a predominar exactamente la norma constitucional. Y más aún, si la norma, en este caso, pues, ordinaria, va a regular intereses privados. Entonces, esa es la característica que va a reinar lo que es el derecho público. ¿Estamos bien hasta este momento? Sí, Lick. Sí, licenciado. Que a veces siento que me voy muy rápido, voy muy despacio, y entonces ustedes me dirán cómo vamos ahí. Calidad, vamos, Lick. Sí, tío, me llega. Entonces, ahora veamos por qué decimos que el derecho constitucional es un derecho fundamental. Y entonces, acá tenemos que poner mucho ojo porque se dice que el derecho constitucional es fundamental debido a que las normas que constituyen su materia de estudio van a servir para, en este caso, unificar y dar validez a todo el ordenamiento jurídico del Estado y también para otorgar esa competencia efectiva a todo el sistema, digamos, de autoridades que encarna el aparato estatal y va a representar, en este caso, a toda la sociedad o la sociedad nacional. Si lo vemos de otro punto de vista, podemos decir que sin la normatividad constitucional no existiría Estado. O sea, no existiría un Estado de derecho ni tampoco existiría un ordenamiento jurídico nacional. Entonces, habría un aparato estatal que sería proclive a, digamos, a la arbitrariedad, al predominio del más fuerte en detrimento de quienes no lo son. Por ejemplo, nuevamente, el derecho laboral. Si no existieran esos principios constitucionales o esas normas fundamentales, se violaría siempre los derechos de la parte más débil dentro del proceso. O sea, si hablamos de derechos humanos, o sea, no existirían derechos humanos. Si hablamos de derechos de las mujeres, no existiría el derecho de las mujeres, ni siquiera el derecho a voto. Existiría una anarquía, etcétera. Entonces, todas esas situaciones son las que nos retrotraen a nosotros a tener en observancia general de que debe existir un derecho o una norma fundamental. ¿Por qué? O sea, si hiciera esa arbitrariedad, habría como que esa descompensación, esa desigualdad, ¿verdad? Entonces, habría una compilación de leyes, por ejemplo, con abundantes contradicciones, que no sabíamos cuál norma aplicar, si la norma A o la B, todos se sentirían con mejor derecho de aplicar la opinión que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, pues, podríamos decir que existirían muchas discordias, muchas incompatibilidades, cuyo manejo, pues, en este caso, no sería imparcial, sino que sería parcializado. ¿A favor, en este caso, ¿de quién? Del más poderoso, o el que sea más elocuente, el que sea más, que pueda convencer más a las masas. Entonces, como queda dicho, pues, las normas constitucionales van a hacer del Estado un auténtico sistema de autoridades y de derecho, y también va a ser un verdadero cuerpo orgánico de leyes, porque ahí va a estar regulado todo ese espíritu filosófico y esa necesidad que tiene el Estado para poder subsistir. En otras palabras, si lo vemos así, la Constitución Política de la República de Guatemala nos va a otorgar a todos un auténtico ordenamiento jurídico así como político. En este caso, pues, nos va a permitir otorgar validez a los actos del gobierno y también la vigencia a las libertades públicas con un fin que en este caso va a ser el de poder establecer un ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos. Entonces, ¿se comprende aquí por qué es un derecho fundamental, compañeros? Claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Ahora hablemos que va a ser también un derecho con vocación principista. A este, a esta característica pues nos referimos a que el derecho constitucional es principista porque va a estudiar lo que son los principios constitucionales. De ahí de ahí viene su palabra principista. En otros términos, pues, nuestra disciplina lo que va a hacer es tratar de conocer las grandes pautas que rigieron o que rigen o que siguen rigiendo, en este caso, la conducta humana y que guían el qué hacer de las instituciones, en este caso, las instituciones públicas. Entonces, estos principios pues van a constituir la base fundamental de lo que es el ordenamiento jurídico y político de un Estado y van a tener capital importancia porque en el desenvolvimiento de sus labores legislativas también se va a dar en las labores administrativas y también en las labores jurisdiccionales. Entonces, pues, conviene destacar que lo más importante de estos principios, a modo de comentario, pues, es que está hecho, está en el hecho, perdón, de podernos permitir suplir con ellos lo que son esos vacíos legales, lo que pudieran ser las deficiencias o los defectos e imperfecciones del ordenamiento constitucional y legal. Es decir, pues, que esos principios constitucionales nos van a ayudar a nosotros de una manera eficaz porque nos va a permitir el poder interpretar las normas jurídicas, a poderlas determinar, a poderlas integrar y también a aplicarlas de manera científica y creadora. O sea, que no solamente las vamos a aplicar porque nos pareció lo más bonito, sino que porque, o sea, tiene esos principios constitucionales y filosóficos que nos van a permitir esa interpretación de esas normas para poderlas integrar nosotros y aplicar a un caso concreto, ya sea en la rama del derecho que ustedes estén enfocando su defensa en este caso, ¿verdad? ¿Logramos entender ese punto? Sí, licenciado. No lo veo muy convencido, mis amigos. ¿Puede repetirle? Sí, mucho le entendí. No, 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 no mucho, me copié. ¿Qué no me copió de las características, Daniel? Por lo menos en el sentido principista, por lo menos que estudia los principios constitucionales, pero por lo menos en ese sentido no me quedó claro qué tipo de principios son los que, o principios de qué. podría dar algún ejemplo, por favor. Muy bien, entonces dijimos que vamos a analizar lo que son los principios constitucionales. Entonces, de ese punto de vista, vamos a encontrar cuáles son esos principios que van a regir y, digamos, la base fundamental del ordenamiento jurídico. Entonces, vamos a encontrar de esa cuenta pues nosotros diferentes principios constitucionales que nos van a ir marcando cuál va a ser la interpretación que nosotros le vamos a ir dando a las normas para poderlas aplicar. Entonces, por ejemplo, uno de los principios que les había comentado en algún momento era el indubio prooperario, también el indubio proreo, que son algunos de los que tenemos que ir aplicando nosotros dentro de todo este proceso. Ahora bien, si hablamos también de otra de las características de este derecho constitucional, lo tenemos que enfocar desde el punto de vista pedagógico, que no por eso deja de ser menos importante que todas las demás características que hemos visto anteriormente. Y, pues, básicamente se empapa de ese interés pedagógico porque tiene un genuino interés en cuanto a que las normas jurídicas que va a estudiar van a estar encaminadas en este caso, pues, a poder formar ciudadanos que sean conscientes de los roles, en este caso, pues, sociopolíticos, los económicos y los culturales que van a ser asignados dentro de la sociedad. En este caso, pues, para el cabal cumplimiento de los fines del Estado. entonces, pues, de esa cuenta, el derecho constitucional nos va a enseñar a nosotros a poder forjar lo que son las instituciones que van a sustentar la fortaleza del Estado de Derecho, la solidez del sistema democrático y también lo que es la seguridad jurídica, tanto individual como colectiva, sin sacrificar en este caso, pues, el bienestar general, la libertad, la paz social y también la justicia. Entonces, por eso es que se dice básicamente que tiene ese interés pedagógico. Y, pues, básicamente, esas son las son las características que encontramos dentro del derecho constitucional y que también no solamente va a tener en este caso características, sino que también va a tener formas en las que está organizado el derecho constitucional que también es necesario pues que las podamos ir conociendo e ir comprendiendo cómo es que éste se va desarrollando. De esa cuenta, pues, encontramos lo que es el derecho constitucional particular, el derecho constitucional comparado, el derecho constitucional general y el derecho constitucional internacional. Entonces, pues, ahí sí que vamos a empezar hablando de estas formas del derecho constitucional enfocándonos que el derecho constitucional es una unidad orgánica en este caso de conocimientos científicos y no admite, digamos, algún tipo de fraccionamiento. Es decir, que, digamos, cuando hablamos del sistema jurídico fundamental de un Estado o de ese conjunto de conocimientos especializados que lo va a estudiar, nos estamos refiriendo nosotros básicamente a ese conjunto unitario de elementos científicos y normativos y no directamente a determinados parcelarios y aislados que estén de la totalidad. Sin embargo, pues, si aspiramos a mejorar la enseñanza, el aprendizaje y la difusión de la rama jurídica del derecho constitucional, pues, tendremos que dividirla en este caso, pues, en el derecho constitucional particular, en ese derecho comparado, en el derecho general y también en ese derecho internacional. Entonces, pues, esas ramificaciones van a permitir a nosotros conocer esas formas que se desenvuelve el derecho y para eso, pues, por ejemplo, si hablamos del derecho constitucional en particular, podemos retrotraernos a que en el mundo, por ejemplo, al día de hoy existen 243 entidades, en este caso internacionales y de esas 243 entidades, básicamente 195 podemos decir nosotros que son que son estados que tienen un reconocimiento internacional general. De esa cuenta, pues, de hecho, Guatemala, pues, cuenta con ese reconocimiento porque, digamos, de esos 195 estados, 193 de ellos pertenecen a una organización internacional que se conoce oficialmente con las siglas de la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. No sé si ustedes han escuchado alguna vez a la ONU o la OEA. Claro, Lick, si hemos escuchado. Sí, Lick, así es. ¿Y la OTAN, Lick, no entra ahí? No, porque la OTAN es la organización de tratado Atlántico Norte, Atlántico Norte, o NATO, le dicen también en otros lugares, que eso son, pues, fuerzas que son con otro tipo de fines, más que todo militares, y que opera en Europa. Sin embargo, pues, tiene una cláusula especial, digamos, el reglamento, la normativa de ellos, y de esa cuenta es que Estados Unidos, pues, como siempre anda metido por todos lados, también está dentro de todo este, dentro de todo este tipo de situaciones jurídicas a nivel internacional, que básicamente va como que inviscuyendo temas de interés entre los estados ante una eventual amenaza o perturbación, por ejemplo, a la paz, o, por ejemplo, tiene muchas situaciones o mucho que ver también con los temas políticos, geopolíticos, económicos, entonces, pues, son los que están detrás, básicamente, de todo el tema de las guerras. ¿Por qué? Y si se dan cuenta, pues, casi que todas las superpotencias se encuentran en Europa. O sea, si nos vemos nosotros desde el punto de vista acá en América, pues, no hay una fuerza realmente militar que nosotros podamos decir que se le puede poner cara a cara ya sea a Rusia o a Estados Unidos, porque, o sea, definitivamente no lo tenemos. Si ustedes se recuerdan del expresidente constitucional, Jimmy Morales, que decía que nosotros con camiones derribábamos aviones o helicópteros, no sé si ustedes escucharon alguna vez esa. Claro que sí. Fue de polémica esa, no. Payaso como tal, sí. Con camiones viejos derribaban los aviones. Exactamente. Entonces, pues, nuestra realidad creo que sabemos nosotros que desde el contexto geopolítico, Guatemala es un lugar muy estratégico, pero para otro tipo de situaciones y no le conviene a muchas personas que ostendan el poder que Guatemala pues pueda estar bien, ¿verdad? O sea, pensémoslo desde el punto de vista del narcotráfico, que es uno de los temas que más afectan a Guatemala. O sea, si nos vamos a pensar en Petén, tanta pista clandestina, tanta tala de árboles que se ha dado para poder crear esas pistas, para poder crear esos puntos ciegos, para poder generar el trasiego de drogas y llevarlo, pues, básicamente a México y a Estados Unidos. Para otros, desde el punto de vista geopolítico, igual, pues, somos el patio trasero de Estados Unidos y por eso es que se dio el tema del tercer país, el tercer estado seguro cuando se dio mucho el tema de, por ejemplo, Honduras y El Salvador estaban generando esas caravanas de migrantes y Estados Unidos pues ya no quería recibirlos, ¿verdad? Y así sucesivamente, pues, todo esto va teniendo sus consecuencias, más allá del punto de vista, pues, constitucional. Pero regresando al tema, pues, ya de la ONU, pues, recordamos, pues, que 193 estados son parte de esa organización que Guatemala hace unos ocho años, a veces cuatro años, pues, fue parte de esta, de uno de los comités directamente de seguridad de la ONU. Entonces, siempre participan en las asambleas y tienen a sus representantes y, pues, siempre van a dar un discurso que posiblemente es o no es la verdad de lo que significa el estado de Guatemala. pero, bueno, básicamente, podemos hablar entonces que la gran mayoría de esas entidades estatales van a tener lo que es una constitución escrita. Aquellas que no la tienen, pues, van a gozar de unas constituciones denominadas materiales. Entonces, de este modo, pues, ningún estado en el mundo contemporáneo va a carecer de constitución política. O sea, todos, todos los estados van a tener un, una normativa jurídica que las va a regir que es la de la creación. Y entre todos esos, pues, uno de los artículos que es súper importante va a ser el tema de la soberanía. Porque ustedes ya tuvieron oportunidad de leer que la soberanía en la constitución, pero si de repente alguien tuviera por ahí el artículo que me lo leyera. Perdón, Mayra, me levantó la mano por acá, no sé de si. Si todavía le puedo ayudar. Buenas noches, licenciano. Dice que yo quería tener una duda con respecto a lo que usted hablaba en que es, que era un derecho con educación principista. ¿O no? ¿Qué es lo que era en la luna? ¿Qué estudiaba en la luna? ¿Logré escuchar? ¿Me podría repetir, por favor? Que yo me quedé con la duda licenciano sobre cuando usted hablaba de que eran las lagunas? ¿A qué se refiere con lagunas? Lagunas. Muy bien. Cuando estamos refiriendo nosotros al tema del derecho, las lagunas son esos vacíos legales que existe dentro de la normativa que nos van a dar a nosotros posiblemente una interpretación diferente a lo que el legislador quiso dar a entender en su momento. Es decir que, por ejemplo, yo puedo hacer lo que la ley no me prohíbe, pero dentro de lo que la ley no me prohíbe, o sea, yo tengo que tener mis principios morales. Entonces, no puedo andar de una forma deshonesta en la calle por decirle algo. Pero si, por ejemplo, ya nos vamos nosotros al tema legal, o sea, nosotros podemos interpretar que una norma civil o una norma penal, por ejemplo, a mí me favorece y porque decir, bueno, mire, yo tengo la interpretación que a mi cliente mi cliente tiene que ser libre porque no está tipificado el delito que él cometió. Pero tal vez el que está denunciando dice, mire, al final sí existe un delito, o sea, está haciendo algo que no es bien visto, por ejemplo, pero si no está normado en la ley, o sea, no hay un delito que perseguir y si el delito se cometió con anterioridad hasta que se tipificara ese tipo de delito en nuestro ordenamiento jurídico, pues también no podría perseguirse a esta persona porque la acción que en su momento llevó a cabo pues no no era no era algo ilícito. Entonces, básicamente, pues a eso es lo que nosotros denominamos las lagunas porque, o sea, dejan abierto una parte que hace falta de poder legislar y entonces hasta que no se regule esa situación, por ejemplo, si fuera un delito hasta que no se cree ese nuevo delito en el ordenamiento jurídico penal, entonces va a seguir creándose esa esa violación a los derechos porque no existe un una obligación de poderlo cumplir. Entonces, pues básicamente a eso es a lo que a lo que se refiere esa parte, ¿verdad? Y pues también a lo que preguntaba un compañero anteriormente siempre del tema de los principios constitucionales, pues básicamente o sea, hablando de los mismos temas de los valores, ¿verdad? De los valores morales, de los valores éticos, en este caso los principios constitucionales se van a ir rigiendo por ese tipo de valores, o sea, los valores éticos, los valores sociales, los valores legales que van a estar en este caso pues consagrados dentro de la constitución política de una de una nación, la cual pues de eso va a derivar todo el ordenamiento jurídico. Si ustedes tienen oportunidad de leer su constitución desde el preámbulo, ahí básicamente ustedes van a encontrar esos principios filosóficos y constitucionales, entonces ahí creo yo que vamos dándole forma a esa parte. Entonces, no sé si logro con eso responderle su pregunta compañera. Sí, licenciado, muchas gracias. A usted, muchas gracias. ¿Y así, Leonel? Licenciado, artículo 141 de la constitución política de la soberanía. Muy bien, nada más a favor de leérmelo, por favor. Con gusto, la soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordenación entre los mismos es prohibida. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues ahí se dan cuenta ustedes que básicamente tenemos nosotros una soberanía que es la que debemos de respetar, de cuidar como guatemaltecos, pero principalmente quien la tiene que hacer cumplir y velar porque se cumpla es el Estado de Guatemala. O sea, a través, digamos, del presidente, a través del ministro de Relaciones Exteriores, a través del organismo legislativo también. Entonces, pues, toda esa situación es la que debe de irse observando, si lo queremos ver así, sobre, en este caso, pues, nuestro espacio geográfico donde empiezan nuestras fronteras y donde nosotros pues tenemos esa capacidad de poder hacer, como les dije anteriormente, lo que la ley no nos prohíbe. O sea, nosotros podemos guiarnos con ese código de conductas que establece la constitución política. Entonces, pues, creo que vamos a hablar del derecho constitucional comparado, pero no sé si les quedó claro cómo es que opera este derecho constitucional particular. Perdón, 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 Sí, la escucho. Fíjese que cuando usted empezó a hablar acerca de la ONU, de la OEA, yo ahí me perdí un poco, porque cuando hablamos de estas instituciones internacionales, yo entendí que estábamos ya hablando del derecho constitucional internacional, pero usted todavía estaba hablando del derecho internacional particular. Yo me perdí por ahí, perdón, no sé si estoy mal, porque esto me parece que hay desde el derecho internacional. No, muy bien. Es el derecho constitucional particular, porque, o sea, estamos hablando de que la constitución, si lo vemos así, es algo como que muy, muy común que existe en todos los estados. Entonces, nos fuimos nosotros desde indicar que existe a nivel mundial, digamos, 243 entidades internacionales, de ellas 195 son estados y de esos 195, 193 pertenecen a una organización internacional, que en este caso es la ONU, y aparte de esto, pues, todas esas tienen esa característica general o particular, que todas cuentan con una constitución, en este caso, una constitución escrita. Sin embargo, pues, hay algunas que directamente no tienen esa constitución escrita, pero se, sí tienen o gozan de una constitución denominada material. Entonces, por esa razón es que decíamos que ningún estado contemporáneo, pues, carece de una constitución política. Es a lo que nos referíamos a esta, a esta característica directamente del derecho constitucional particular. Si quieren que lo hablemos un poquito más, pues, básicamente, podríamos decir que nos referimos al hecho de que a cada estado le va a corresponder una constitución específica, porque vamos a determinar en este caso, esa necesidad de que cada estado cuente con una ciencia particular que se pueda encargar en este caso, de poder estudiar esas instituciones jurídicas y también políticas que le son propias al estado como tal. Entonces, así es como nace, por ejemplo, el derecho constitucional peruano, el argentino, el guatemalteco, el francés, el español, el hindú, el angoleño, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues, este derecho constitucional particular va a ser esa rama del derecho constitucional a la que también le vamos a llamar directamente derecho constitucional especial, porque se trata, pues, de una ciencia en este caso que está aplicada al estudio del ordenamiento jurídico fundamental de un estado, o sea, no solamente el guatemalteco, de un estado en específico que está ubicado dentro de un espacio geográfico y también en un momento, en un tiempo histórico que está concretamente determinado. Entonces, su tarea, digamos, central va a ser esa interpretación, esa sistematización y también esa crítica de las normas supremas que están vigentes en un estado que en este caso las gobierna, que las interpreta, que las sistematiza y que también critica esa jurisprudencia que los tribunales nacionales competentes en materia constitucional puedan aplicar, porque muchas veces el estado no va a estar de acuerdo con ciertos fallos o cierta interpretación que se le pueda dar en materia constitucional que emane directamente del organismo o en este caso ¿cuál creen ustedes que sería el que emana la materia constitucional? ¿legislativo? ¿legislativo? ¿organismo legislativo? ¿sería la asamblea constitucional? Así es. Es la constitución la ley que ahí salen todas las leyes de relación constitucional. Muy bien, gracias. Solamente la persona que dijo la asamblea constitucional también me me indica un poco más a qué se quiera referirse con ello. ¿sería la asamblea nacional cuando se cuando se elabora la constitución o las leyes constitucionales? No, esa sería la asamblea nacional constituyente pero no no sería eso, o sea, aquí estamos hablando nosotros de cuáles son esos tribunales competentes en materia constitucional para poder aplicar digamos los fallos constitucionales. Acá nos referimos nosotros a la corte de constitucionalidad. Entonces también la corte suprema de justicia emite muchas veces sus fallos y en ese caso pues también van adquiriendo de esa jurisprudencia sin embargo pues va a existir en ese caso una corte de mayor jerarquía para poder conocer por ejemplo el caso de los de los amparos y atacar o concluir con la definitividad de un caso concreto. Entonces pues por eso es muy importante el tema de la teoría de los frenos y contrapesos que en alguna oportunidad se los he platicado. no sé no sé no sé ustedes realmente manejan ese concepto y puedan decir cómo ustedes lo lo vislumbran. En lo personal solo lo he escuchado licenciado pero no tengo un concepto definido de los frenos y contrapesos. Muy bien. Entonces esto les va a quedar de tarea para que ustedes vean cómo es que se aplica pero dicho en una forma coloquial es que básicamente se le pone un candado entre esas tres diferentes instituciones el organismo ejecutivo el legislativo y el judicial ellos van a estar digamos que a la par entonces no se puede supeditar uno ni el otro del otro ni este de este sin embargo pues si van a ir haciendo como que ese giro porque este no se puede pasar ni tampoco puede ser menor entonces hay cosas que este puede hacer que si no están bien este le va a enmendar la plana o este a este y así sucesivamente se van a ir entonces cuando se emite una ley quien la emite el organismo legislativo pero quien la va a vetar si está o no está de acuerdo va a ser el presidente constitucional entonces va a ser parte del organismo ejecutivo entonces si no se acata determinada ley al final se va a colocar la denuncia y lo va a conocer el organismo en este caso sería el legislativo ejecutivo el judicial entonces quien va a conocer por ejemplo del tema de los antejuicios el organismo judicial entonces todos estos van a ir colocando estas estos frenos y los contrapesos entonces al final pues ya lo va a conocer un organismo en este caso la corte de constitucionalidad cuando ya exista esa definitividad y tenga que resolverse ya a través de la norma constitucional porque existe un derecho constitucional que es el que está siendo vulnerado alguien me pidió la palabra por acá pero se me perdió yo licenciado perdone solo sería lo que está pasando en la actualidad con la cooptación de prácticamente los poderes del estado básicamente empezó también con el payaso Jimmy Morales y continúa ahora en la actualidad y por eso la tardanza de la elección de cortes y toda esta situación en el ámbito político podría ser también eso exacto muy bien dicho Marco efectivamente pues tenemos otras esas deficiencias dentro del sistema jurídico porque lastimosamente pues el estado ha sido visto como un como un botín político electoral durante muchos años o sea el que hayamos cambiado nosotros del régimen militar al régimen democrático pues lo que hizo fue cambiar nada más los actores y aplicar la política de una forma diferente si lo queremos ver así pero siempre está inquistada la digamos que esa esa parte mala de la de los políticos siempre dentro del estado yo creo que anteriormente existía el tema de de los militares y de la guerrilla que fue repercutiendo al final en el tema de los acuerdos de la de paz en año 1999 que también vino a a crear otro otro tipo de forma dentro de ese proceso porque muchas de las formas en que la guerrilla se subsidiaba era a través de narcotráfico de contrabando también de se me volvía esta palabra de los secuestros que sucedían a cambio de rescate de dinero y toda esa situación que ahora pues se ha disfrazado de otras formas pero siempre sigue enquistado y esas mismas gentes que estuvieron trabajando detrás de todo eso pues si en las instituciones ahora pues también sumamos al cacif verdad y también vemos el tema de las pandillas etcétera entonces pues todo esto va fraguando este ese socavamiento y debilidad pues a la institución al estado a que a que a que nosotros confiemos en nuestros políticos pero lastimosamente cada cuatro años nos damos cuenta que es lo lo mismo o sea nosotros podemos tratar de hacer el cambio sin embargo pues si nos vamos a ver las comunidades o a veces sin ir tan lejos hasta la misma ciudad capital que para algunos es el concepto de que vive la gente que es más estudiada que es más analítica pues votan ellos también si vemos los distritos electorales o las mismas personas entonces caemos en esa misma práctica que siempre nos va a seguir afectando pero bueno nosotros tenemos que tratar de ir cambiando este tema por razón de tiempo estoy viendo que son las 6.58 vamos a quedarnos hasta aquí para que ustedes puedan pasarse a su siguiente curso y pues les agradezco a todos por su atención y nos vemos en la próxima sesión gracias licenciado buena noche